Muy buenas noches a todos. La noticia seguro que la conocen finalmente al futbolista. Dani Alves le van a dejar salir de prisión, eso sí, de manera provisional, por una suma de dinero, un millón de euros. Sí, ya lo sé, ustedes y yo en un año no lo ganamos. La audiencia de Barcelona ordena que el futbolista, condenado por la violación, recuerdan de una joven en la discoteca Shutton, entregue sus pasaportes y le prohíbe acercarse a la víctima o comunicarse con ella. Y detenido un hombre por abuso y pornografía infantil, ofreció, fíjense, a un maestro imágenes y abusar de su propio hijo. El detenido compartía pornografía infantil a través de aplicaciones móviles de compraventa y, ojo, tenía en su poder 86 ficheros de fotos. Tremendo que además ofreciera a un maestro abusar de su hijo y además en su presencia. Vamos, amigos, con la enésima chapuza del caso Marta del Castillo. Esto es el rayo que no cesa. Después de que la audiencia de Sevilla perdiera las plazas de convicción durante un tiempo, el juzgado amenaza con imputar al perito del informe de los teléfonos de Carcaño, si éste no los devuelve, y cadena perpetua para la madre de un bebé al que directamente abandonó, solo durante días, insisto, pena de muerte, cadena perpetua, perdón, en qué estaría yo pensando. La mujer admitió que dejó a su pequeña hija sola y sin el más mínimo cuidado del 8 al 16 de junio de 2023 hasta que el bebé murió. La autopsia revela que las niñas asesinadas en Almería, recuerdan ayer, les contamos detenidamente, este caso fueron intoxicadas con pesticida. Así llevó este monstruoso padre a sus hijas a la muerte. El análisis determina que la muerte de las dos menores se produjo en torno a las 9 y media de la mañana del domingo, mientras que la del progenitor tuvo lugar poco antes de la medianoche. Y fíjense, las denuncias por agresiones sexuales se disparan en Madrid, un 10, un 20, un 30, un 40, un 50, un 60, sorprendanse, un 90%. Entre los años 2022 y 2023 se pasó de 210 a 399 en un solo año. Denuncias, los datos se han dado a conocer al inicio de esta semana. La Junta Local de Seguridad y las redes se vuelcan con un gitano que tumbó a un magrebí con un bate de béisbol. Sí, nos vemos al vídeo, sí. Bueno, esto es solo para que vayan haciendo buca. Les puedo asegurar, el vídeo es absolutamente brutal. Insistimos, o se toman medidas que las tienen que tomar, o esto finalmente será una batalla campal. Seis años de cárcel para el padre que distribuía vídeos sexuales de dos de sus hijas en Tenerife. Ya tenemos dos casos. Solo en el día de hoy estamos hablando de sucesos de actualidad, no de archivo, donde los padres ofrecen a sus hijos para que mantengan relaciones sexuales en su presencia con adultos o venden pornografía que han grabado a sus propios hijos. ¿Qué está pasando? La Policía Nacional para la Protección de la Infancia detectó que por internet circulaban diversos archivos de contenido pedófilo. Bueno, detectaron, entre otros materiales, 53 archivos, de los que 41 se correspondían a grabaciones de sus hijas menores, simulando posturas y expresiones de tipo pedófilo. Brutal, ¿verdad? La cárcel de Algeciras, un polvorín para los funcionarios. Han ordenado un bizum, uno detrás de otro, diciendo esto es, para que te maten. Caip denuncia nuevas amenazas en la prisión de Botafuegos. Os voy a meter en el maletero del coche y os voy a quemar a todos vivos. Bueno, esto sin contar, naturalmente. Abríamos ayer el programa con la tristísima noticia de una cocinera asesinada por un preso, por un preso que estaba en la cocina haciendo cursitos. La cocinera ya había avisado a la Generalitat que se pasó el informe por el Arco del Triunfo, pero ha sido asesinada. Y vamos a ver los próximos días cómo la familia, porque yo también lo comentaba, y decía, bueno, ¿quién es el responsable? O sea, si la Generalitat hace caso omiso a un informe de una trabajadora que está diciendo, ojo, que me va a matar, y la termina matando, bueno, alguien sería responsable de todo esto. ¿No? Digo yo. Bueno, de esto hablaremos la próxima semana y lo vamos a hacer, además, en profundidad. Pero vamos, que si la calle está mal, las cárceles no están mejor en España. Buenas noches a todos. Esto es La Huella del Crimen. Buenas noches a todos. Y arrancamos, como es habitual, presentándoles a nuestros colaboradores, a nuestros invitados en el día de hoy. Siempre es una alegría recibir en el plató a Javier de la UZ. Él, ya saben, es criminólogo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, María José. Buenas noches. Bienvenido. Es verdad que hacía días que no te vi en el plató, pero, desde luego, no nos has desatendido a través de Skype. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ayer, todas las noticias que teníamos preparadas era Dani Alves diciendo, por Dios, que me dejen en libertad provisional, que me dejen salir de la cárcel, que yo no me voy a escapar. Hubo todo tipo de declaraciones y esto viene calentito. Ya se lo aseguro. Pero resulta que hoy las cosas han cambiado. Esta misma mañana se ha decidido poner en la calle provisionalmente al periodista. Eso sí, se paga una pasta que la tiene. Vamos a verlo. La audiencia de Barcelona ha acordado por mayoría y con voto particular prisión provisional eludible para el futbolista Dani Alves mediante el pago de una fianza de un millón de euros y en caso de verificarse el pago, acordarse su libertad provisional con la retirada de los dos pasaportes, el español y el brasileño. En el auto también se acuerda la prohibición del condenado de salir del territorio nacional. Bueno, pues esta era la noticia de esta mañana comentada aquí, ya nos ha dado para una tertulia. ¿Quién quiere empezar a meter cuchara antes de irnos con Jorge Vázquez en unos minutos? Bueno, pues la verdad que, en mi opinión, muy personal, creo que la sensación que transmite esta puesta en libertad provisional de Dani Alves a la víctima y en general, pues es como, bueno, quizá para algunas personas tengan la sensación de que no se ha hecho justicia, no se está haciendo justicia. Ya fue polémica en su momento una sentencia que quedó, sentencia que hay que recordar que no es definitiva porque ha sido recurrida por la fiscalía, una sentencia de cuatro años de pena de prisión. Ya ayer ya estaba hablando su abogada de que, bueno, que si, como se le había condenado a cuatro años, ya había cumplido desde marzo un 25% de esa condena, con lo cual podría acogerse algunos beneficios penitenciarios, como salida de permisos, etc. Entonces, claro, pues bueno, ya eso es polémico y si ahora le añadimos que pagando un millón de euros que, bueno, es una cantidad elevada, pero para un futbolista de élite como Dani Alves a lo mejor no lo es tanto, pues le tenemos en la calle. Evidentemente, pues va a ser complicado que se fuge porque la retiró los pasaportes, es una persona sobradamente conocida, bueno, va a tener la presión mediática encima, pero bueno, la verdad que la sensación es... Fugarse, no se puede fugar porque es muy conocido y evidentemente no es una persona que puede modificar su rostro. ¿Y si sale agazapado en el maletero de un coche? Ahí hay algunos conocidos que tienen palacetes que nadie sabe qué financian, pero no sería el caso de Dani Alves que no le hace falta esto. Aunque él ya dijo en su momento que no tenía dinero, que eran todo deudas, ya tiene inversiones en negocios, sigue produciendo algo por publicidad todavía, por esa renta que tenía, por los contratos publicitarios, aunque ya menos, evidentemente ya nadie quiere tampoco que la imagen de Neymar esté ahí. Pero él sí tiene, se le presume, un patrimonio de unos 55 millones de euros, aunque él le dijo que no. Ya está la familia también de Neymar, el padre aplicando... Dani Alves. No, pero Dani Alves, pero está... El de Neymar es el que está... La familia de Neymar es la que está apoyándole para adelantar el dinero que le haga falta para esto, porque como dijo que no tenía dinero y que todo eran deudas, poder adelantar el dinero para que él saliera de la cárcel si le hacía falta. O sea, que confiaban en él y que le iban a adelantar ese millón de euros. Yo creo que esto en las próximas horas se puede producir y saldrá, pero bueno, tampoco se pueden hacer, claro, lo que uno busca por penas ejemplificantes, cuando ya la propia Fiscalía pedía cuatro años y lleva uno en la cárcel y probablemente dentro de cuatro o cinco meses podría salir incluso condenado, no tiene sentido que a la espera de lo lógico es que haga esto, que es lo que pediría cualquier... Lo que pasa es que aquí también hay una notoriedad pública importante, pero si fuera cualquier violador o agresor sexual o cualquier pequeño delincuente se le estaría aplicando lo mismo que se le ha aplicado a él. La única diferencia es la cuantía de lo que se le pide, que ahí sí podría haber una diferencia cualquiera. Si cualquiera de nosotros hubiésemos cometido ese delito probablemente estaríamos en 25, 30 mil, 50 mil euros, 10 mil, o sea, no se sabe lo que te puede poner el juez. En su caso se ha ido a un millón de euros para aplicarlo y ponderarlo a la importancia y a la repercusión que tiene. Yo entiendo que además se valora la capacidad económica, patrimonial que tenga el reo en cuestión. Y para que no sea una calderilla que dé, porque si no sería calderilla. Pero es verdad que, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía ha recurrido, si no estoy equivocado, pidiendo en su recurso nueve años de prisión, o sea, sería algo más del doble de lo que le condenaron, pero claro, la sensación que quizá que transmiten, que por supuesto conforme a derecho, eso no cabe ninguna duda, pero bueno, quizá la sensación, pues desde el punto de vista de la víctima y de cualquier persona que pudiera haber sido víctima de una agresión sexual, pues es un poco, bueno, pues que se queda corto, o de impunidad, por decirlo de alguna manera. Vamos a buscar más información y más análisis, se suma la de Jorge Vázquez. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, María José. Encantado, como siempre. Bienvenido a este, tu programa. La verdad es que nos sorprendía la noticia esta mañana y la polémica, la verdad es que está servida. Sí, vaya bomba de noticia para empezar el programa, la verdad. Yo desde que conocí la sentencia, vengo diciendo que en esta partida larga de ajedrez o de fútbol no hay ni vencedores ni vencidos absolutos. Y después de la noticia de esta tarde, de esa libertad deludible o prisión deludible bajo fianza, pues me ratifico en ello. Recordemos que Alves ha sido condenado ciertamente, pero a una pena de cuatro años y medio, que está muy lejos de los doce años y nueve que pedían las acusaciones y sabía perfectamente que la absolución la tenía muy difícil hasta el punto de que intentó un acuerdo in extremis. Por su parte, la víctima tiene ciertamente una condena, tiene un pago de una responsabilidad civil, pero a día de hoy tiene al agresor, supuesto agresor, en prisión, perdón, ya no en prisión, en prisión hasta dentro de unas pocas horas. Y una condena que es una tercera parte, no nos engañemos, de lo que pedía su abogada. Por tanto, aquí nadie gana totalmente hasta el punto de que sabemos hay dos recursos presentados en el TSJ y por tanto se puede terminar con una absolución o con un agravamiento de la condena. Para entender la noticia de hoy, este auto nos tenemos que remontar a dos momentos muy importantes. Primero sería el entender por qué Alves estaba en prisión preventiva. Recordemos en dos segundos, indicios de criminalidad muy severos, lo hemos contado en tu programa muchísimas veces, aquellas minisentencias que contenían los autos de prisión preventiva. Recordemos que ya prácticamente le condenaban que eran demoledores y el riesgo de fuga, atemperado por la gravedad evidente del delito y de la pena que se le iba a imponer. Además, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de circunstancias que habrían cambiado que evidentemente son las que tenemos sobre la mesa. ¿Cuáles son? Pues los indicios de criminalidad, ya no son indicios, son hechos probados, evidentemente una sentencia definitiva que no firme y un riesgo de fuga que evidentemente se ha aminorado por cuanto aunque estamos ante una pena grave de cuatro años y medio, evidentemente ya no son los doce años y los nueve años que teníamos sobre la mesa. La situación económica es la misma, a lo vez podría con su copioso patrimonio acometer una fuga extemporánea in extremis, eso efectivamente no ha cambiado. ¿Qué ha pesado más en el auto? Y ahora voy con la segunda parte que me parece más interesante, pues ha pesado que evidentemente hay unos hechos probados de agresión sexual, pero ojo, si uno se lee la sentencia, vemos que no se cree la sala toda la versión de la víctima. Deja clarísimo que la parte de lo que ocurre antes de entrar en el baño no se ajusta a la realidad como ha peleado desde el minuto uno la defensa de Alves. No hay ese clima de terror y dominación que nos contaba la víctima porque las imágenes no se compadecedían con ese relato. Por tanto, no se cree esa parte, sí que se cree lo que pasa después, evidentemente ahí está la condena. Por tanto, esa parte es irrefutable, la defensa de Alves se agarra a que se minora el riesgo de fuga, lógicamente con los cuatro años y medio, y la víctima, su abogada, lo que hace es decir oiga, que ya hay una sentencia, por tanto, el hecho ya está aprobado y eso es lo que hace que el riesgo de fuga sea mayor. Lógicamente, da mucho más peso a esto que a la minoración de la pena porque sabe que lo tiene cogido por las fileres. Ahora bien, esto ya es opinión particular lo que voy a dar a partir de ahora porque no está en el auto. Yo creo que en la mente del jugador de la sala también puede empezar unos aspectos muy relevantes relacionados con el derecho penal y el derecho penitenciario. Me explico, Alves, a día de hoy sigue siendo un preso preventivo. La regla general conforme a la ley y el reglamento penitenciario es que no se pueden otorgar permisos ordinarios que no extraordinarios a los presos preventivos. ¿Qué ocurre? Que esto cambió a raíz de un permiso concedido, si no recuerdo mal, a Jordi Sánchez para que pudiera votar en las elecciones catalanas. A partir de ahí, el Tribunal Supremo se replanteó la cuestión y empezó a interpretar el reglamento penitenciario para que los permisos también pudieran ser ordinarios en el caso de pesos preventivos, incluso acceder al tercer grado. ¿Qué ocurre? Que la ley establece que con una cuarta de la pena, ya sabemos, se puede acceder a permisos ordinarios. También tengo que decirte, María José, que yo nunca he visto en mi experiencia que con tan poca cumplimiento de pena se conceda un permiso, pero la ley establece una cuarta pane. ¿Qué ocurre? Pues que, a veces, evidentemente, si tiene en breve un permiso ordinario sin supervisión, pues podría cometer la fuga perfectamente. Pero es que hay algo todavía mucho más importante y es que el artículo 504.2 de la ley de jodido criminal establece que, en caso de recurso, la prisión preventiva no puede ceder de la mitad de la pena. Por tanto, tenemos muy cerquita esta posibilidad cuando ya tenemos un recurso presentado. La sala esto lo tiene que saber y lo tienen que haber hablado perfectamente. Es decir, que podía ponerse a Álvaro de la Libertad como mandato de la ley en un corto periodo de tiempo y esto, sin duda, habrá afectado. Y si me dejas, ya para terminar, 20 segundos en más, contarte una anécdota de lo que me pareció la declaración de Álvez del día de ayer en la vistilla. Ya sabemos que es una vistilla para actualizar la situación personal de un condenado en sentencia. Pues, obviamente, hablan los abogados, hablan al fiscal y se le concede la palabra a Álvez muy brevemente para que haga un alegato breve. Álvez lo que dijo es que no se iba a fugar. Evidentemente, no le va a contar a la sala que se va a fugar en un vuelo charter de madrugada de manera clandestina. Pero es que dijo algo que a mí me parece muy poco aconsejable y es que él creía en la justicia. Claro, es que no se trata de que creas en la justicia, sino de que la justicia, en este caso los tribunales, crean en ti y te concedan esa libertad eludible bajo fianza, prisión, eludible bajo fianza. ¿Qué ocurre? Pues que Álvez ha ido a esta declaración, evidentemente, y además le dice que cree en la justicia a la sala que le ha condenado, lo que equivale prácticamente a santificar su condena por la justicia. Pero bueno, Álvez no va a chocarse afortunadamente porque ha conseguido tener la prisión eludible bajo fianza. Jorge Vázquez, fabuloso, como siempre, muchísimas gracias, muy buenas noches. Igualmente a todos. Muchas gracias. Gracias, completísima crónica, como siempre, la de nuestro compañero. Bueno, pues ahí teníamos un poco todos los datos. La polémica, decía, estaba servida desde quien fuera en su momento la ministra de Igualdad, la señora Irene Montero, a quien le demos una de las leyes más estúpidas, cretinas y miserables. Por cierto, Irene, torcebotas, que diría el legendario José María García. Gracias a ti, la gran mayoría de violadores y de agresores sexuales están cambiando también de sexo. O sea, la tenemos todas juntas. Y saliendo de la cárcel. Y saliendo, y por supuesto, fundamentalmente, saliendo de la cárcel, aminorando sus penas gracias a tu profunda estupidez. O sea, en un supermercado hubieras hecho menos daño, querida. Yo creo que, Daniel Alves no va a hacer esto, no se va a cambiar de sexo para salir, ya no le va a hacer falta con conseguir ese maletín de dinero. Qué bien cogido. Ese maletín de dinero y poner ese millón de euros encima de la mesa, probablemente mañana estará en libertad. Y lo que, se abren dos cuestiones. Una, no podemos pensar que una persona, porque sea más conocida, tiene que recaer sobre ella más pena que sobre una persona no conocida. No porque sea, el hecho de que sea un gran jugador, un futbolista conocidísimo, que gasta mucho dinero en fiestas, en discotecas y en coches y tiene 55 millones de euros, la pena tenga que ser mayor que para otro que va solamente a la discoteca en un barrio periférico de la capital y comete el mismo delito, o sea, la misma falta y entonces no podemos pensar que la pena tiene que ser 15 años. Aquí la persona que lo comentábamos antes que más pena ha cumplido ha sido Mario Conde por un tema de delito fiscal. 15 años de condena que hay homicidios que les dan menos condena que a Mario Conde. Pero no está claro por qué. Pero había una pena del teledadio. ¿Concursos de delito? Y luego, no, pero luego ya ha sido condenado, va a faltar, tiene que dar la fianza, está un año en la cárcel, oiga, yo no sé qué más quiere la gente que le cuelguen en el palo como si estuviéramos en Irán. O sea, yo creo que hay que confiar en la justicia, ha habido aclamación en esas peticiones, en la resolución y en la sentencia y la justicia se aplica. Ese señor ha pasado un año ahí, tiene que pagar, tiene que indemnizar a la víctima y probablemente le va a costar mucho volver a encontrar trabajo. O sea, yo creo que ha perdido una parte importantísima de su reputación y ya está bien, o sea, tampoco tiene que haber escarnio con esto. Lo que pasa, una cosa es el escarnio y otra cosa es el resarcimiento. Entonces, ¿hasta qué punto se produce ese resarcimiento? Simplemente pagando con dinero, es decir, ahí no tenemos que olvidar... es la fianza, sí, sí, pero la puede recuperar incluso. Por supuesto, pero, o sea, no podemos pensar que, o sea, el mensaje que se transmite es que todo se resuelve, con dinero. Entonces, el que tiene más dinero puede resolver sus problemas y el que no lo tiene, pues a lo mejor tiene, o sea, si Daniel no tuviera un millón de euros, si Daniel no tuviera un millón de euros, si no tuviera un millón de euros, se comía lo que le quedase en prisión. Y tiene quien se lo preste, pero a lo mejor otro sujeto que no tiene esa capacidad económica y no tiene quien se lo preste, pues no podría plantearse quedar en libertad bajo fianza. Pero a mí por ese delito no me habrían puesto esa pena, un millón, le habrían puesto otra cantidad menor acorde con mis... Proporcional, claro, pero... Y si no la tienes, ¿qué quiere decir Javier? Pero a lo mejor tampoco la tienes. Se la pediría Javier. Claro. 20.000 pagos. Tenemos que ser conscientes de eso. Es decir, y yo creo que ese es un detalle importante también de tener en cuenta. Y luego, por otro lado, apuntaba Jorge, este estupendo letrado que lo ha explicado tan fenomenal, cómo, si te lees la sentencia, efectivamente, por una parte, la sentencia da credibilidad al relato de la víctima de lo que sucede en el interior de ese cuarto de baño, pero no da credibilidad a lo anterior, a la otra parte del relato de la víctima, lo que sucede antes de entrar al cuarto de baño, entre otras cosas, por la grabación de seguridad, etcétera. Eso está muy bien, pero debemos olvidar que también que con independencia de lo que haya pasado anteriormente en el cuarto de baño, la víctima puede acceder inicialmente, tener unas relaciones sexuales consentidas con el agresor, pero en un momento dado puede decir que no accede. Con lo cual, es que eso no le quita ni un ápice de objetividad al hecho que se ha cometido. O sea, llega un punto que la víctima dice pues mira, no, es que esta práctica sexual no me gusta o antes consentía no me apetece, puede ser mil circunstancias, pero dijo que no y ahí se acabó. Y eso creo que también es importante tenerlo en cuenta. Eso es vital, pero la pregunta es que esperaba una chica de 21 años en una discoteca que está encantada de irse a que la inviten a una ronda de copas con un montón de futbolistas y que después previo guiño del ojo le dice que le acompaña un reservado. Mire usted, soy una mujer y naturalmente no me voy al reservado con ningún individuo a no ser que quiera asumir riesgos. ¿Tiene responsabilidad ella, es culpable y ya no? ¿Suben las posibilidades de sufrir una agresión en este estado de cosas? La respuesta es sí. Me da igual. El análisis que se haga sobre esta circunstancia tiene un poquito más de cuidadito y estaba clarísimo que la muchacha tenía unas ganas de fiesta de padre señor mío otra cosa que luego en el cuarto de baño dijera donde dije digo digo Diego y el otro se le fue la cabeza y dijo sí hombre me vas tú a mí a tomar por tonto no, 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 no a mí tú no me calientas y eso fue lo que pasó. Esto todo como muy reducido. Bueno señores vamos a hacer un alto en el camino recuperamos enseguida pero permítanme que les dé un muy buen consejo a que están ustedes absolutamente les encantaría ponerse pues qué sé yo los vestidos los pantalones los que séis esa ropa que está todavía en el armario pero que que no que ya no entra pero que está ahí porque se conserva la esperanza tengo la solución si te gustaría perder esos kilos de más si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express que es pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo ojo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no tendrás que pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano volvemos enseguida la huella del crimen solo arrancado la huella del crimen la huella del crimen la huella del crimen ¿tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol Bueno, pues dejamos en barbecho el caso de Dani Alves, seguro que lo recuperaremos en algún momento en este programa y en otros. Nos vamos con otro asunto. Ha sido detenido un hombre por abuso, por pornografía infantil. Tremendo. Cuesta de verdad hasta contarles el caso. Pueden imaginarse a un padre tan monstruoso como para ofrecer a un maestro. Es que encima, fíjense de lo que estamos hablando, que mantenga relaciones sexuales con su hijo y además estando él en su presencia. Hace un momento decíamos, oye, cada uno es muy libre de hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Siempre y cuando se ha consentido y sin obligar naturalmente a nadie a hacer algo que no quiere. Bueno, estamos hablando de una aberración. Ahora damos más datos, pero que es brutal, ¿no? Es completamente aberrante, ¿no? O sea, estamos hablando ya no solo de una parafilia como es la pederastia, sino además con su propio hijo, ¿no? O sea, ya todos los niveles de moralidad que se nos puedan pasar por la cabeza pues se han quedado por los suelos, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando también de personas, este tipo de abusadores que no están dentro de la normalidad, ¿no? Estamos hablando de personas con un trastorno importante, ¿no? Entonces, pues bueno, incluso instrumentalizar a tu propio hijo hasta el punto de ofrecerlo, ¿no? No sabemos si a cambio de algo o no, pues la verdad es que es brutal, ¿no? José Luis, te voy a dar más datos. A ti y a los telespectadores. Miren, la policía catalana informó ayer mismo de que vieron con este hombre, que según los investigadores tenía previsto trasladarse en breve a vivir a Barcelona, después de que éste publicara un anuncio en una app de compra-venta en el que aseguraba que abusaba sexualmente de su hijo de 9 años al que ofrecía a otros pederastas. Esto, quiero decir, la policía. Hombre, no solamente pederasta, sino que era con su hijo. O sea, él tenía prácticas asesores con su hijo y las facilitaba a otras personas también, ¿no? Se le han pillado como 80 o 90 ficheros con un montón de contenidos sexuales también con menores, que no se sabe todavía, se está investigando si son de vídeos extranjeros o vídeos que estaban aquí. Lo que pasa es que se sabe que él manejaba la edición audiovisual, o sea, que estaba también mistificado y pixelado el fondo para que no se supiera dónde están, con lo cual se sospecha que son prácticas que han tenido lugar en su entorno. Y luego ha sido localizado, para que la gente se ande con ojo cuando hace estas cosas, a través de las IPs. Porque cuando le ha puesto el anuncio ha quedado registrada la IP y a través de la unidad de cibercrimen de los Mossos es como ha sido localizado. O sea, que no se crea la gente que es tan fácil colocar vídeos por ahí en cualquier sitio o fotografías y tal de delitos o de cuestiones y que luego quedan impunes. Porque las unidades adecuadas de las policías diversas que hay, Policía Nacional, Guardia Civil o las policías autonómicas, tienen unidades que pueden perseguir esto y localizarlo. Bueno, más datos. Fíjense, el detenido además, porque no se estaba de nada, publicaba anuncios en los que solicitaba cuidadores y profesores de refuerzo para su hijo. A una de las personas que contactó con él interesado en la oferta de trabajo, le envió fotos del menor desnudo y le ofreció dinero a cambio de que abusara del niño en su presencia, motivo por el cual se destapó el crimen. Bueno, estamos hablando de un nivel de parafilia que está dispuesto a pagar él para que alguien en su propia presencia abuse de su propio hijo. O sea, estamos hablando de algo tremendo. El nivel además de daño que se le hace a estos niños víctimas de estas agresiones sexuales es de por vida. Aparte, esto está estudiado. Autores como Parents, por ejemplo, hablan de que este abuso sexual, que normalmente los abusos sexuales a los menores se producen mayoritariamente en su propio entorno, estamos hablando de cifras en torno a un 80%, de esos abusos se producen en los propios menores, es la mayor traición de un adulto a un menor por el componente también afectivo que tiene. O sea, que tu propio padre o un familiar, un amigo, un maestro, son figuras adultas que son referentes en el entorno del niño, están produciendo ese tipo de agresiones sexuales. El daño es atroz, y luego estos perfiles de estos abusadores son de lo más diverso. Ellos normalmente consideran que si no hay violencia no es una agresión sexual, si el niño no se queja es que no está mal. O sea, buscan una serie de justificaciones para ellos sentirse cómodos con su conducta. 86 ficheros, 76 vídeos, 10 fotografías de menores agredidos sexualmente, como bien decía José Luis Barceló anteriormente, naturalmente con los fondos y los escenarios distorsionados. Claro, hay una cuestión que es que la pretendida perturbación mental de este tipo de personas no debería ser eximente de la gravedad del hecho, porque a veces se acude a que sea una perturbación mental, en fin, luego se arrepienten, no quería hacerlo pero era compulsivo, en fin, esto lo tenemos con violadores en cadena, de estos que han pasado varias veces también por la cárcel, violadores o agresores sexuales, y lo tenemos también con los pederastas, en este caso con el agravante de que hay una, como decís los criminólogos, el parentesco de padres a hijos y tal, bueno, ese parentesco que eso además encima un agravante por esa filiación que tú mencionabas, Javier, que existe, pero que yo creo que el hecho de la perturbación mental no debe ser eximente de la gravedad del hecho y no sé cómo se puede calificar, no sé en qué fase está ahora el marco legal, pero claro, decir que es una persona perturbada y tal. Su defensa en estos casos podría solicitar una evaluación forense, por parte de algún perito, psicólogo o psiquiatra, pero eso no quiere decir, o sea, no confundir una parafilia con una patología mental que, digamos, merme su capacidad volitiva y cognitiva, que es lo que sale en derecho penal, o sea, este señor, y seguramente, como la mayoría de los agresores sexuales, actúan con dolo, es decir, que para que nuestros espectadores no se entiendan, dolo es saber que algo está mal y aún así querer hacerlo, o sea, tiene la voluntad de hacer algo que sabe conscientemente que está mal, y aún así decide hacerle vulnerar la norma, con lo cual, pues no cabría ningún tipo de eximente por ese lado. Tenemos que también tener en cuenta que estos agresores sexuales son reincidentes, o sea, el perfil del pederasta es un perfil de agresor sexual reincidente, con lo cual, pues también este señor cumplirá la condena que le corresponde a cumplir por estas agresiones sexuales que habrá que ver cuántas se han producido durante cuánto tiempo, y luego habrá que ver, este señor, el día que quede en libertad, pues qué sucede con él, ¿no? Pues vamos a cambiar de asunto tremendo, la verdad es que nuestra capacidad es sorpresa, ¿verdad? Pobre criaturas, porque bien lo decía Javier de la Huz, cuando se dinamita la relación de confianza con un pequeño, verdaderamente le estás condenando en sus relaciones futuras para toda la vida, pero bueno, a este monstruo, ¿verdad? ¿Qué le importarán estos pequeños detalles para él? Pues vamos con la enésima chapuza del caso Marta del Castillo, un caso, por cierto, que conoce profundamente Miguel Sánchez, él es colaborador de este programa y policía, yo creo que desde que he hecho los dientes. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José, Javier y compañía. Esto es el caso que no cesa, pero ¿qué pasa ahora? Un caso que nunca acaba. No, no acaba jamás, y del que tú sabes tanto, y siempre me gusta recordar algunas de las anécdotas que viviste, y que además habla del interés que te tomas por los casos, por tu profesión, y cómo incluso te desplazaste. Pero bueno, estos son harinas de otro costal, que me voy del caso. ¿Qué ha pasado ahora? Estamos ante una nueva chapuza. Hombre, yo chapuza no la calificaría, sí. Ten en cuenta que cuando hicimos el programa sobre Marta, Estaba pendiente la empresa de entregar el informe que había encargado el juzgado sobre el móvil de Miguel Carcaño. Lazarus Technology. Para que con nuevas tecnologías, pues a ver si buscaban unos nuevos posicionamientos. Yo, si recuerdas, yo era bastante pesimista con respecto a lo que podían sacar. Y yo creo que al final el tiempo me ha dado la razón. Obtuvieron seis posicionamientos, pero que no concretaban el sitio exacto y ni siquiera tampoco las horas. ¿Qué ha pasado ahora? La empresa, si recuerdas, pues tardaba en entregar el informe y el juzgado se lo tuvo que requerir varias veces. Luego, en diciembre, concretamente en diciembre, lo entregó ya con estos posicionamientos nuevos. Y en la entrega del documento, con el informe, le decía al juzgado que qué hacían con los efectos. O sea, con las piezas de convicción que llaman, que no son otras que el móvil de Carcaño. Porque, si recordáis, el juez solamente autorizó el examen del único condenado de mayor edad, aparte del grupo. El resto de la gente no salió en las sueltos y, lógicamente, pues no autorizó el examen de ese móvil. La empresa afirma que, a la vez que entrega el informe, le dice qué hace con las piezas de convicción. Y el juzgado, a su vez, dice que ya se lo ha pedido varias veces y que se lo reitera. Al final, como quiera que sea, lo acaban de entregar. Yo creo que hace dos o tres días lo acaban de entregar en el juzgado. Pero, vamos, es una cosa que no es que sea una chapuza, porque una vez sacada la información, el soporte físico del móvil no tiene más importancia. Hombre, está bien que lo tenga el juzgado, pero a efectos prácticos y de buscar o de encontrar el cadáver de Marta del Castillo es totalmente irrelevante. No sé si me habéis entendido. El tema es sacar una noticia de donde no la hay. Con respecto a lo que yo dije el otro día, que si recuerdas, que mi teoría o mi opinión es que Miguel Calcaño realmente no sabe dónde está el cuerpo de Marta del Castillo y por eso no lo dice. Yo es lo que mantengo. Puede ser una opinión mía basada en cierta experiencia profesional. Porque, si recuerdas, todo el tema se van a la noche que pasa el asesinato, el homicidio. Pero no a la mañana siguiente. Los posicionamientos están buscando todo a ver el itinerario que pudieron hacer los implicados. Cuando en realidad, que yo lo expliqué el otro día, es bastante más fácil. Lo que está probado es que ella muere esa noche y que sacan el cadáver en la silla de ruedas sobre la una de la madrugada o un poquito antes. ¿Qué ocurre? Nada impide que lo dejen en el maletero de un coche, que tú me decías que parecía una barbaridad, y que al día siguiente o al otro, porque en realidad era una desaparecida, lo hagan desaparecer de la manera más lógica para gente inteligente. Porque por la noche, a partir de la una de la madrugada, las posibilidades de que te pille un Z y te identifique y te registre el maletero de un coche son inmensamente más grandes que lo haga durante el día. Donde el tráfico rodado, hombre, también tiene la posibilidad de que durante el día es más fácil que alguien te vea sacar un... Sí, pero por cálculo de probabilidades. Pero por cálculo de probabilidades, pero vamos, que nadie yo creo que se ha planteado esa posibilidad cuando es real. Yo la veo real que pudo ocurrir. Me parece muy interesante. Insisto, si Miguel Carcaño no lo sabe, no lo puede decir. Y que si la única persona, el que cogiera el coche esa misma noche o al día siguiente, se deshace del cadáver, solo él, y él solo lo sabe, no va a haber modo de encontrar eso, a no ser que demos con el que condujo el coche. Hombre, desde 2009 llevamos así, Miguel. No, pero si es que lo de la empresa esa está muy bien y ha hecho... Oye, los padres, lógicamente, tienen ahí que hacer todo lo posible para encontrar el cuerpo de Marta. Pero buscar unos posicionamientos cuando no había la posibilidad del GPS ahora, pues es descabellado. Te parece ridículo, ¿no? No daba un duro por esa posibilidad. Pues has acertado. No, en lo que alguien no indique exactamente un lugar donde hay que cavar, es imposible dar con el cuerpo. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez. Bueno, un saludo a todos. Un abrazo enorme. Nos vemos próximamente aquí en el plató. Un abrazo. Gracias. Venga, un abrazo a todos. Es muy interesante lo que dice Miguel Sánchez. Y además, nosotros titulamos aquel programa así. A lo mejor Miguel Carcaño no ha dicho dónde está el cuerpo de Marta del Castillo sencillamente porque es que él no lo sabe. No lo sabe, sí. En eso insiste el comisario. Yo, claro, es una cuestión en la que han pasado 15 años. Miguel Carcaño ha variado siete veces sus versiones. Probablemente no lo sabe. Se ha choteado de España. Se ha choteado de España en la medida de lo que nos parece. Porque, claro, en la investigación no parece que él tampoco conozca muy bien en el sitio donde se pueda ubicar, donde pueda ser el cuerpo de Marta del Castillo. Pero lo que sí queda claro es que en este suceso está Enésima Chapuza. En el caso Marta del Castillo lo que queda claro es que es el juzgado el que está instando a esa empresa con ese informe pericial porque no solamente no ha entregado el informe sino que no devuelve el teléfono. O al revés, no devuelve el teléfono y no entrega el informe. Se le ha instado, se le ha requerido. Se le pueden plantear sanciones, además, por no hacerlo en el tiempo que se le pide. Me parece que le han planteado tres días o algo así para que lo entregue tanto el informe y que devuelva lo que es una pieza, si no fundamental, una de las pruebas, que es el teléfono donde se supone que se contienen los datos y han accedido para hacer el informe. Tienen que devolver todas las cosas. Esto suele ocurrir, yo creo que en la práctica pericial ocurre que muchas veces no se entrega con agilidad, tardas, las empresas tardan. Se trata sobre todo de mantener un poco la cadena de custodia también. Al final, esas piezas de convicción son una prueba material. Efectivamente, como bien señalaba Miguel Sánchez, una vez que has extraído esos datos o los metadatos que tengas de los archivos que se encuentran en el teléfono, efectivamente el teléfono en sí es un trozo de plástico. Pero sí es verdad que también hay un proceso penal, tiene que haber unas garantías y esas pruebas, esas piezas de convicción tienen que tenerlas en su poder el órgano judicial. Por tanto, yo creo que viene un poco la polémica, pero más allá de eso, yo creo que tampoco hay mucho más. Ahora, en cuanto a lo que decía Miguel, posibles teorías. Bueno, yo, sí puede ser que Miguel Carcaño no diga dónde está el cadáver de Marta del Castillo, porque a lo mejor lo desconoce, y quien haya ocultado ese cuerpo, se haya deshecho de él, no lo va a revelar, o puede ser que Miguel Carcaño no lo revele, porque tampoco le beneficia revelarlo. Es decir, tenemos que tener en cuenta en qué beneficia a Miguel Carcaño revelar dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. En su momento, si Miguel Carcaño hubiera revelado dónde estaba el cuerpo, cuando se le detuvo, al principio, dado el estado del cuerpo de Marta del Castillo, se hubiera aparecido, se le hubiera podido practicar una autopsia en la que se hubiera podido determinar el motivo, o sea, no el motivo, sino las causas del fallecimiento. Y eso tenía una importancia porque podía cambiar la calificación del hecho, podía haberse calificado como un asesinato. Que, por cierto, cabe recordar que Miguel Carcaño está condenado por asesinato, aunque no haya aparecido el cuerpo, que es un caso verdaderamente extraordinario en la historia de la justicia en España. O sea, es singular, ¿no? Es singular, ¿no? Porque lo que va a... ¿Se encuentra el delito? Bueno, en este caso sí hay indicios como para condenarle por un homicidio, pero debemos recordar que el asesinato es un tipo agravado de homicidio, ¿no? Entonces, si se ha utilizado algún tipo de medio alevoso para acabar con la vida de Marta, si ha habido una premeditación, o sea, dentro de las circunstancias que recoge el Código Penal para calificar un homicidio como asesinato, pues si se hubieran dado, se podría demostrar a través de una autopsia. Por tanto, a día de hoy, ¿beneficia en algo revelar el paradero del cuerpo de Marta del Castillo? Pues a Miguel Carcaño, de su punto de vista... Ya ni siquiera por la confesión, ¿no? No, realmente tampoco. Tampoco creo que le fuese a aportar nada a día de hoy. Es probable que también lo desconozca, pero beneficio para él probablemente ninguno. Bárbaro, señores. Condenada a cadena perpetua a una madre. Bueno, no se le ocurre otra cosa más que irse de vacaciones. Se va de vacaciones y deja a una criatura de apenas, déjeme que se lo diga, 16 meses para ser concreta en casa, sola, sin ningún tipo de cuidado. Claro, la bebé murió. Insisto, cadena perpetua. No ha sido aquí que lo mismo le daban un colacao con porras a la individua. Ha sido en Estados Unidos y ahí la ley es verdadera ley. La madre de este bebé de 16 años que murió después de quedarse sola durante ocho días en una vivienda de Cleveland, en Ohio, mientras ella pasaba las vacaciones en una isla ha sido condenada a cadena perpetua. Cristel Candelario, que es, bueno, la madre, un pedazo bestia este, de 31 años, se declaró culpable de los cargos, claro, relacionados con la muerte. Admitió que dejó a su hija sola y sin cuidado dentro de la casa. Imagínense, desde el 8 al 16 de junio de 2023, es decir, durante una semana, el lapso en el que supuestamente estuvo de vacaciones en Puerto Rico y Detroit, en Michigan. Según los documentos judiciales, esta individua le dijo a la policía del condado que había dejado sola a la niña mientras se había ido de viaje. Bueno, la policía encontró a la niña en vueltas, mantas sucias, con heces, con orina. La pequeña murió de hambre y de deshidratación severa debido a la negligencia de, en fin, iba a decir de un animal, pero naturalmente un animal no haría tal cosa. Los animales son muchísimo mejor que el 90% de las personas. Y desde luego esta mala bestia, cadena perpetua, poco me parece. Bueno, lo que está claro es que, bueno, negligencia, bueno, evidentemente una persona normal no se le ocurre hacer algo así y sabe que si deja a su bebé de 16 meses solo en casa se va a morir. Aquí en España este tipo de acciones, este tipo de homicidios, que hay que calificarlo como tal, es un homicidio, es lo que le llaman, que se cometen por comisión por omisión, donde la figura de, en este caso de la madre, es una posición de garante de tal manera que su falta de acción, su omisión en el deber de cuidar de este menor no va a provocar su muerte. En el derecho norteamericano lo desconozco, pero bien está esa cadena perpetua. Cadena perpetua y además, subrayo, sin derecho a salir en libertad condicional, es decir, a no ver nunca más la luz del sol. Estamos rodeados de personas que parecemos normales, lo hemos visto antes en ese padre que violaba a su hijo y además lo ponía, lo ofrecía y tal, lo estamos viendo con esta señora tal, que deja a su hija abandonada 15 días ahí hasta que muere y tal, que parecen o parecemos normales y luego resulta que detrás de eso se esconde, pues porque es un fenómeno que existe, en muchos crímenes estos recurrentes y tal, por el día, hay gente que hace un trabajo, al vecindario le parece completamente normal, quiere a sus hijos, lo vemos en un montón de crímenes, especialmente con niños, crímenes muy graves que se cometen con niños o de otra forma con mujeres, etcétera, y luego vemos que por la noche o en otro momento hacen otra vida o tienen encerrada a una persona en una habitación y sin embargo dan la sensación de normalidad y eso es un tema muy llamativo, no hay forma de estar vigilantes a esto porque puede ocurrir a la vuelta de la esquina en cualquier circunstancia, esta mujer seguramente parecería normal, haría una vida normal con sus compañeros de trabajo, con los que tuviera, con su pareja, en fin, desconozco su vida porque no lo he mirado, pero que entiendo que no sería tampoco una psicópata, hay gente que aparentemente tiene una vida normal y de repente se conduce a, seguramente el tipo que hemos hablado antes, el violador de su propio hijo de 9 años, pues no habría llamado nunca alrededor la atención en su entorno, porque si no lo habrían denunciado antes probablemente sus propios familiares. Bueno, en este caso yo creo que esta mujer es irresponsable completamente, una persona que no debería haber tenido hijos, porque está claro que uno cuando decide de manera voluntaria tener hijos, pues no se le ocurre dejar a su bebé 16 meses solo en casa para irte una semana de vacaciones, pero bueno, este tipo de casos que no deja de ser sorprendente y quizás este es un caso paradigmático, por el resultado final, por la gravedad, pero también sucede y sucede en España, a veces también nos sorprenden las noticias de que han detenido a una madre o a los dos padres o lo que sea, porque se han ido una noche de fiesta y dejaron al niño solo en casa, al bebé solo en casa, y ha pasado una vez, lo hemos visto en nuestro país, y se han ido de fiesta y han dejado al bebé solo en casa, y han sido unos vecinos los que afortunadamente han dado la voz de alarma y se ha pasado ahí la policía. ¿No recuerdas, creo que estabas tú cuando comentábamos una criatura de 5 años que coge la puerta, coge las de Villadiego y sale a la calle porque los padres absolutamente irresponsables, gentuza... Bueno, se tiró 2 o 3 años viviendo solo. 3 añitos, que me he dicho 5, gracias José Luis por la matización. Sí, sí, creo que se tiró unos cuantos años viviendo solo, y se buscaba la vida, no llamó la atención tampoco, o sea que no. Del vecindario, esto llama la atención, ¿cómo es posible que un vecindario no se dé cuenta que hay una criatura pequeña que se está buscando la vida y la criatura iba al colegio solo? Es que para comérselo no, ay señor. Bueno, vaya programa que llevamos con el centro del crimen en las criaturas, porque ahora inmediatamente, después de este alto en el camino, pues les vamos a contar lo que ha revelado la autopsia de esas dos criaturas, bueno, víctimas nuevamente de la violencia vicaria. Ayer abríamos el programa con el asesinato de dos niñas a manos de su padre. Él se suicidó después, una lástima, tendría que haberlo hecho él antes, ¿verdad? Pero no, no fue así. Y fue la propia madre la que al no devolverle a los niños, ellos estaban separados, al no devolverle a los niños y que tampoco atendiera el teléfono, pues se asustó y claro, pues terminó yendo a la casa donde la propia madre es la que descubre a las dos niñas y al padre. Bueno, pues la autopsia, ahora se lo vamos a contar, ha revelado que las mató con pesticida. Bueno, señores, permítanme darles un consejo. El primero es que hay que beber con moderación siempre. Pero si de pronto han tenido una noche larga de fiesta, con familia, con amigos, con la pareja, con compañeros, qué sé yo, se han terminado cansados y bueno, con alguna copilla de más, pues ahora en exclusiva en Naturhaus está la solución. ¿Por qué? Porque llega Staff Detox. ¿Y qué es Staff Detox? Pues es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos, pero volvemos en 0,0, ya lo saben. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Pues de lo anunciábamos antes de este bloque para la publicidad intoxicadas las pequeñas, las dos criaturas que su madre encontró en el domicilio del padre, asesinadas por este, han sido asesinadas con pesticida. Fíjense, este es el resultado del informe preliminar de la autopsia realizada al padre y a las dos niñas que aparecieron sin vida en Cortijo, ya saben, en Almería. Era un municipio de apenas 600 habitantes. El análisis determina que la muerte de las dos menores se produjo en torno a las 9 y media de la mañana del domingo, mientras que el progenitor tuvo lugar poco antes de medianoche. Claro, estaba pensando que haciendo un recorrido secuencial de esta historia, recuerdan que ya les contábamos que la madre, cuando no le devolvían a las criaturas, pues bueno, cogió el coche y ya se presentó en el cortijo porque se temía, quizás se temía a lo peor. Entonces seguramente se encontró todavía al marido medio vivo porque, qué cosa más tremenda. Parece ser que todavía cuando llegaron allí estaba con vida, pero cuando llegaron al hospital ya falleció. Sí, sí, pero imagínense, por favor, que llegan a casa del padre de sus criaturas, las criaturas están muertas en la cama y el individuo le queda un hálito de vida. Bueno, no sé cómo lo termino de rematar ella, la verdad. No, yo me imagino que, bueno, o sea, no me lo imagino, es que es inimaginable, es inimaginable. O sea, una situación en la que las dos personitas que más quieres en el mundo te las han matado, ya no es que seas, bueno, una enfermedad, un accidente, no, es que han sido asesinadas por su propio padre. Vamos a buscar más datos. El informe preliminar de la autopsia realizada a los cuerpos de las dos niñas de dos y cuatro años de edad asesinadas presuntamente por su padre en un cortijo de las Alcubillas en Almería revela que las pequeñas murieron intoxicadas con un pesticida durante la mañana del domingo, once horas antes de que fueran encontradas por su madre. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han confirmado, en base a los informes, que esta fue la causa de la muerte tanto de las niñas como de su padre, que se quitó la vida posteriormente, ya que su fallecimiento se produjo poco antes de la medianoche del mismo día. Por el momento la causa permanece en el juzgado de instrucción número 6 de Almería, que es el que se encontraba de guardia y el que llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres, pero se inhibirá posteriormente al juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Almería. Es casi imposible, ¿verdad?, ponerse en la situación de esa madre que llega corriendo porque algo se teme y encuentra a sus hijas muertas y al asesino de sus hijas todavía coleando. Este hombre había tenido una petición de llevar a los niños al punto de encuentro, las niñas, ¿no?, porque eran niñas, ¿no? Eran dos niñas, de dos y cuatro. Dos niñas. Ya había, el próximo 10 de abril tenía un juicio por malos tratos y por amenazas a su espareja. Estaban ya en un procedimiento acelerado del tema y había sido la propia espareja la que había solicitado que algunas de las medidas cautelares que se le habían puesto, como la pulsera y, en fin, algunas cuestiones se la retiraran. Y entonces ha sido la propia fiscalía la que, o sea, a pesar de todas las medidas, el proceso, la vigilancia, los puntos de encuentro y todo eso, todavía hay gente que tiene la agresividad o la capacidad para poder llegar a hacer todo esto, ¿no? Fíjate que había sido la fiscalía la que había insistido en que se le mantuviera la pulsera, las órdenes de alejamiento y tal. La propia pareja había pedido que se le retiraran, seguramente por el grado de, a lo mejor, violencia verbal o amenazas que ella había insistido y que había continuado teniendo a pesar de ese juicio que tenía próximamente el 10 de abril. No va a haber lugar para eso, ¿no? Porque ya el acontecimiento es otro y, por desgracia, lo que se va a juzgar o lo que se está mirando en el juzgado es el crimen de las dos niñas y el suicidio. Tampoco hay nada que juzgar porque este sujeto se ha suicidado con lo cual la responsabilidad penal se ha extinguido por fallecimiento del sujeto este que, por otro lado, en caso de haber sobrevivido, es posible que se hubiera enfrentado a dos delitos de asesinato. Lo vemos a la anterior. El asesinato es un tipo agravado de homicidio, se hubiera enfrentado a dos peticiones seguramente de asesinato porque operan una serie de agravantes como podría ser el uso de un medio alevoso que es el veneno, se considera el medio alevoso por excelencia que permite la consumación de ese acto sin que la víctima pueda ofrecer resistencia. En este caso, más que resistencia, van a ofrecer dos niñas pequeñas, dos y cuatro años y además volvemos otra vez... Sin capacidad de oposición. Claro, sin ninguna capacidad de oposición y además hay evidentemente un abuso de esa confianza, esa relación paterno-filial que utiliza este sujeto para asesionar a las niñas y además nuevamente otra vez esa instrumentalización de los niños para hacer daño a la pareja. Vamos con datos. No hay mucho que comentar pero si quiero que estén informados al respecto sepan ustedes que las denuncias por agresiones sexuales se han disparado en Madrid hasta el 90% más en 2023. Entre los años 2022 y 2023 se pasó de 210 a 399 en un solo año. Los datos se han dado a conocer en la Junta Local de Seguridad este mismo lunes. El Ayuntamiento de Madrid decía que poco tenemos que decir pero es un dato desde luego a tener muy en cuenta. Esto se está yendo de las manos. Sí que es verdad que parece ser que el 80% de estas denuncias que se están produciendo se refieren a casos que se están produciendo en el entorno cercano de la víctima. Con lo cual estamos hablando de agresiones sexuales que probablemente antes no se denunciaban y ahora están empezando a aflorar quizá por esa concienciación por parte de las víctimas de que se deben denunciar este tipo de hechos y que a lo mejor antes no se denunciaban y están empezando a aflorar ahora. Y eso es lo que quizá esté disparando esta estadística de denuncias de agresiones sexuales. Eso por una parte. Yo creo que también hay un pequeño... Tenemos que entornar un poco el mea culpa del fracaso de las campañas en contra de la violencia de género, el nuevo marco legal que existe, las leyes y luego también la trivialización que hacemos desde los sectores sociales, desde el uso normal de los dispositivos, tabletas, smartphone y tal con internet donde hay una normalización de la violencia, especialmente la violencia sexual. Y yo creo que esa trivialización acostumbra a las mentes a que eso está naturalizado porque se comparten esos vídeos, se hace asociar con ellos. Es decir, no es una cosa de onanismo que uno hace solo y tal, sino que hay una serie de cuestiones que no ya solamente en los marcos de los adultos, como hemos visto el padre anterior que viola a su hijo, sino que incluso entre jóvenes, adolescentes, en colegios y tal, sobre esto está muy trivializado y está normalizado. Yo creo que sobre eso habría que... Es una cuestión educativa. Yo creo que es una cuestión más allá de lo que pueda ser un delito. Es la normalización, que sea esa trivialización de ese contenido sexual grave, de ese abuso que se ve en muchos vídeos, en mucha página porno y en web, y que eso se traslada a una normalización por parte de los jóvenes, de los chicos. Yo sí quisiera añadir un matiz que habrá que tener en cuenta también la reforma del Código Penal operada por la famosa ley del solo si es sí. Es decir, lo que antes era considerado abuso sexual, ahora ya es elevado a la categoría de agresión sexual. Por tanto, habrá que ver, dentro de este incremento de las agresiones sexuales, cuáles son agresiones sexuales con violencia, con acceso carnal, como recoge el Código Penal mediante la penetración por vía bucal, oral o vaginal, y cuáles son lo que antaño se conocía como estaba tipificado el Código Penal como un abuso sexual, que puede ser unos tocamientos u otro tipo de conductas que no son tan graves como... O reprochables, sí, pero no penales. Por supuesto, reprochables desde un punto de vista penal y moral, o el acoso, pero que no tienen la gravedad de lo que es una agresión sexual mediante el acceso carnal. Bueno, vamos con un vídeo absolutamente brutal. Las redes se vuelcan con un gitano que tumbó a un magrebí con un bate de béisbol. Este incidente tiene lugar en una situación, en un contexto marcado. Bueno, ahora se lo cuento. Bien, vamos a ver el vídeo, por favor. Estamos viendo... El vídeo salía de la casa. No sé si han podido observar... Bueno, iba a decir un machete porque yo sé poquísimo sobre... sobre armas. Pero ahí estamos viendo... No sé qué es lo que lleva en la mano. Desde luego, aterroriza verlo. Sí, no va a... Bien, entonces ahora va a salir otra persona que está hasta las narices de la inmigración ilegal y los delincuentes de la inmigración ilegal y ahí estamos. No le dejabas ahí la familia porque lo normal es que lo hubiera matado, pero bueno, lo ha dejado tirado en el suelo. Bueno, le vengo avisando hace muchísimo tiempo. O las cosas cambian o las calles de España serán una batalla campana. Quizá esto deje de ser anecdótico en poco tiempo. Insisto, este incidente se produce en un contexto marcado por el aumento de la inmigración ilegal en España y el consecuente incremento de la delincuencia por parte de algunos, muchos de estos extranjeros. Según datos oficiales, en los últimos años ha habido un incremento significativo en la llegada de inmigrantes indocumentados a las costas españolas, lo que ha generado tensiones en áreas urbanas. Este aumento de la inmigración ilegal ha generado preocupación entre algunos sectores de la sociedad que perciben un incremento de los delitos relacionados con la delincuencia común como robos, agresiones y tráficos de drogas. Bueno, vamos a ver, no se percibe, oiga, no se percibe, esto es una realidad como una casa de grande, pero vamos, como una casa de grande. Este es un programa que habla de sucesos con un número entre 8 y 10 diarios y de ahora en adelante pues le voy a hacer yo el saldo contable de los que pertenecen a extranjeros y los que pertenecen a señores de Cuenca o de Plasencia, que también los hay, naturalmente, pero es que esto hay que comérselos con patatas. Hay alguno que se los coma a Mohamed VI, se me ocurre. Bien, tremendo, ¿no? Es brutal. Bueno, las redes apoyando naturalmente al gitano que lo ha dejado caos en el suelo. Tiene una cuestión de simpatía hacia el que no sabemos ahí ni quién tiene razón ni que se puede salir a la calle a pelear con katanas, con sables, con mandobles. ¿Cómo puede haber un tío con sables? O con, ni con bates de béisbol tampoco. El del bate de béisbol sale después José Luis. No, sí, sí, sale con el bate y a mí me sorprende cómo se despacha con el tipo que tiene el machete, ese arma blanca. Puede haber llamado a la policía también. Podría haber llamado a la policía. ¿A qué? ¿A que le den un chocolate con churros? No, claro, se despacha con la ligereza tal que por eso probablemente las redes lo aplauden como se ventila el tipo, ¿no? Pero yo creo que esto evidentemente, Javier, lo lógico sería haber llamado a la policía ante una situación de inseguridad o de ese tipo y hubieran acudido. Las cuestiones que pasan en Barbate en la línea de la Concepción o en estos barrios periféricos en grandes capitales y tal no se arreglan con mayor presencia policial. O sea, no se arreglan. Esto es una cuestión que es una alarma social que ya sabemos que existe, que hay determinados puntos en los que la presencia policial tampoco ya sirve y lo hemos visto en Barbate con la Guardia de Cinta. No se arregla con más presencia policial o de la Guardia de Cinta en las calles. Eso está claro. Y hay una cosa que tenemos que ser conscientes. O sea, es decir, sobre todo con respecto a la inmigración. la inmigración va a seguir llegando a España y eso es una realidad. Eso es una premisa que hay que tener clara. Eso es una realidad. La inmigración va a seguir llegando a España porque hay una gran parte de la inmigración que había en España que había en Europa que es una inmigración económica. Con lo cual, esa inmigración en tanto en cuanto no mejoren las condiciones sociales, políticas, económicas, de gobernanza, etc. en los países de origen de estos inmigrantes, esa inmigración se va a seguir produciendo. Y que sean bienvenidos. Ahora bien. El problema es que si son delincuentes no pueden permanecer en el país. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que vengan a trabajar abiertos los brazos están. No a los inmigrantes ilegales que delinquen y que además son reincidentes. Y que al final delinquen son reincidentes y siguen en las calles bajo el paraguas de protección del gobierno. ¿Cuál es el problema de la inmigración irregular que no es adecuadamente controlada? Porque luego además los controles fronterizos tampoco son todo lo efectivos que debieran seguramente. Especialmente cuando hay países que les interesa como por ejemplo Marruecos. Por ejemplo. Por poner un caso. No existe un control efectivo tampoco del historial que puede traer esa gente a sus países de origen. Una persona que llegue regularmente a España accede ilegalmente sin pasar ningún tipo de control fronterizo. No se ha controlado. Esa persona no sabemos si tiene antecedentes penales en su país o carece de ellos. Si los tiene de qué índole son. O sea, quiero decir que hay una serie de cuestiones que son de difícil control. Pero sí que es verdad que esa inmigración va a seguir llegando a España va a seguir llegando a Europa y no somos capaces de encontrar una solución adecuada para ordenar esos flujos migratorios y que haya garantías tanto para los inmigrantes que no sean víctimas tampoco de trata de seres humanos, de explotación laboral, etcétera, ni que la sociedad en su conjunto sea víctima de aquellos otros que delinquen. Estoy de acuerdo completamente con Javier porque España es la puerta de entrada para todos esos flujos que conllevan una masa enorme de distintos delitos. O sea, tenemos tráfico de drogas, personas, prostitución, armas, terrorismo y España es una de las principales cabezas de playa para entrar en Europa, en la Unión Europea porque con ese contacto que tiene primero con América Latina que también es una puerta de entrada importante pero luego también con el norte de África es la principal puerta de entrada que se presume que es lo que facilita el acceso al resto del territorio llegas hasta Polonia en bicicleta sin que nadie te pida un pasaporte solo la vez que estás aquí puedes hacer lo que quieras. El otro punto sería a través de Turquía la parte del entorno del Mar Negro, en fin, Rumanía, etcétera, pero que ahí es un poquito más complicado porque hay un salto diferente. Desde luego España se lleva el 90% de los flujos migratorios europeos. Me conviene de señalar también que desde 2015 cuando empezó el auge de edad 2014-2015 la guerra en Siria y la auge de edad es ahí en Siria refugiados sirios estaban llegando a la frontera española con Ceuta y Melilla. O sea que estaban recorriendo todo el arco mediterráneo y era una ruta también de inmigración con lo cual hay gente que está dispuesta a recorrer todo ese trayecto para entrar a Europa por vía Ceuta y Melilla. Y luego Canarias que como sabes Javier ha multiplicado por 50. Las principales rutas de la inmigración procedente de África y del Mediterráneo por un lado tendríamos la ruta de Canarias que salen sobre todo de la zona de Mauritania etcétera que vienen bastantes pateras y cayucos por ese lado tendríamos los saltos de valla de Ceuta y Melilla y la vía del estrecho cruzada del estrecho y luego que afecta a España también Almería también es otro punto de acceso desde esa inmigración que viene de África y luego por supuesto la zona de Sicilia Italia también está muy afectada por esta temática. Esto es una verdadera invasión y desde luego el pronóstico es reservado para nuestro país y para la seguridad de todos nosotros puesto que no solamente estamos ante un problema de flujos de inmigración ilegal sino que en el país en el que vivimos como ustedes pueden comprobar cada tarde y los casos yo no me los invento yo pongo mi opinión porque es mi forma de trabajar pero en los casos no me los invento el problema es que llegan salvajes llegan delincuentes llegan violadores llegan asesinos llegan estafadores y que es lo que sucede que son reincidentes y yo se lo cuento cada tarde podría poner muchos ejemplos les pongo el de el de ayer mismo o el de antes de ayer esos magrebies con 21 años que la emprendieron a mazazos con cuatro jóvenes en Girona los dejaron medio muertos solo para quitarles los móviles y la chaqueta que llevaban ¿saben el problema? que eran reincidentes ¿qué hacían en la calle? el problema no solamente es que llegan a España que ya es un problema pero no tendrían que llegar el segundo problema es que una vez que delinquen en nuestro país bajo el paraguas de una justicia laxa y de un gobierno que les protege siguen delinquiendo esto es España seis años de cárcel para el padre tenemos un programa ya lo hemos dicho al inicio de la huella del crimen en el que el foco del crimen están las pequeñas criaturas miren seis años de cárcel ha aceptado un padre que distribuía videos sexuales de sus pequeñas en Tenerife una vez que se localizó a la hora condenado en su domicilio y se analizaron tanto los móviles como el ordenador se encontraron casi un centenar de fotografías en las que aparecían niñas o bien desnudas o en poses que se consideraban inadecuadas por lo que se concluyó que eran objeto de abusos sexuales también se detectaron 53 archivos de los que 41 se correspondían a grabaciones de sus hijas menores simulando posturas y expresiones de tipo pedófilo en cuanto al delito de distribución la investigación se concretó que por medio de una cuenta concreta de correo electrónico y mediante seudónimo el condenado ponía a disposición de otras personas más de 12 archivos igualmente pornográficos de menores manteniendo relaciones entre ellas o con mayores de edad insisto sus propias hijas que podemos añadir que no hayamos dicho señores bueno fíjate a mí sí me ha llamado la atención antes porque hemos tocado al principio la cuestión de Dani Alves y la pena que se pone que le ha aceptado además ha aceptado 5 años de prisión que estábamos hablando de que a Dani Alves le ponen 4 años y medio por el tema de la agresión sexual o violación o lo que fuere en este caso es un delito de pedofilia y tal va a pasar desapercibido porque nadie se va a acordar de este hombre porque no se conoce el nombre ni las circunstancias ni es famoso pero claro que es más grave lo de Dani Alves es lo único que sabemos que es más grave pues probablemente la pedofilia de este señor tal como de Dani Alves que era una cuestión en todo caso de adultos entre adultos en este caso y sin embargo la pena que acepta este hombre que reside ahí en la Orotava es prácticamente la misma que le van a poner a Dani Alves pues hombre ahí tenemos un caso de que vemos que los equilibrios luego le pedirán también una fianza en fin y en dos años estará en la cárcel porque si le echan 5 ¿cuánto va a estar en la cárcel? no va a estar toda la vida allí estará pues a pesar de que fueran sus hijas o niños del colegio en fin como ha pasado tantas veces pero que vemos que al final las penas pues bueno en fin no tienen los mismos equilibrios no no desde luego que no insisto una verdadera basura es la ley en España como podemos comprobar cada día aquí en la huella del crimen si la ley desde luego fuera más justa primero una ley verdad que tarda tanto tiempo una justicia tan lenta no es justicia pero naturalmente después cuando cuando vemos las penas cuando vemos los castigos pues nos damos cuenta que lo fácil es ser delincuente en España lo fácil es ser delincuente la mejor salida porque la ley te protege hombre hasta los ministerios ya lo vemos naturalmente bueno son los primeros querido por supuesto panda de golfos y de golfas la que estaban haciendo verdad mientras que nos tenían a todos confinados vergonzoso el caso Coldo vergonzoso Begoña Gómez vergonzoso presidente del gobierno vergonzoso Armengol que se iba de chupitos la tía saltándose el confinamiento indecentes seres indecentes absolutamente indecentes vamos a cerrar con un asunto que además os va a recordar el caso de una cárcel pero en la generalidad donde una cocinera ha muerto a manos de de un preso que no era de Cuenca tampoco casualidad llámenlo casualidad y que además ya había avisado había avisado de que ese individuo que naturalmente no podía estar en la cocina rodeado de cuchillos pero vuelvo a insistir la generalidad se lo pasó por el arco de triunfo pero ahora la familia dice que ahora que pasa pero hay una persona muerta las cosas están mal en la calle pero en las prisiones también porque vamos a hablar de otra cárcel la de Algeciras hay un verdadero polvorín para los funcionarios he ordenado un bizum para que te maten esta es una de las amenazas agresiones suicidios sobre dos seis motines coches de funcionarios incendiados todo esto donde sucede en la prisión de Botafuegos en Algeciras Cádiz con un gran número de internos vinculados al narcotráfico esticen la cárcel más peligrosa de España semana tras semana los funcionarios hacen frente a un ambiente hostil y una población reclusa acostumbrada a infringir la normativa penitenciaria es realmente complicado bueno yo creo que esto además es un síntoma más del enfermo que es la provincia de Cádiz y la región de Algeciras vamos con Carlos García Barret que me dicen que ya está preparado Carlos muy buenas noches buenas noches que tal como estamos muy bien encantados de escucharte pues cuéntanos porque la verdad los funcionarios de prisiones están que les hierve la sangre y la verdad es que no es para menos vamos a ver que va a suceder con las movilizaciones y las medidas que están tomando se une ahora la prisión de Algeciras cuéntanos por favor bien pues como estamos diciendo anteriormente es cierto que hemos tenido un caso muy parecido en Barcelona y actualmente como se lleva viniendo desde hace tiempo la prisión de botafogos es un polvorín es verdad que los funcionarios de prisiones allí lo tienen bastante mal están muy desamparados no cambia en absoluto la ley y como bien se sabe también el problema que ha habido hace poco con las narcolanchas en toda la parte esta de Cádiz la prisión allí es un polvorín precisamente me remito otra vez a los hechos tanto de las guardias civiles como de policías nacionales cuando los están invistiendo los controles porque tenemos muy poco amparo por parte de la justicia la verdad es que los funcionarios están tomando decisiones están haciendo movilizaciones antes hablábamos del caso de una mujer muerta una trabajadora no era funcionaria celebramos muchísimo que los funcionarios hayan apoyado como si ella lo hubiera sido esta mujer fallecida y bueno y vamos a ver ahora quizá un poco si han venido arriba si me permiten la expresión un poco por la movilización de los de los catalanes de los funcionarios catalanes en definitiva son compañeros de trabajo la peligrosidad en un tipo de cárcel como la de botafuegos evidentemente con narcotraficantes personas que vienen también de el charco personas que realmente han tenido muertes violentas en su currículum etcétera pues sufren muchísimas amenazas al cabo del día se ven unos episodios que desgraciadamente en otras cárceles no se llegan a ver y en este caso pues se está viendo que hay un descontrol muy grande pero no actúan no actúan una vez más o sea no actúan no actúan protegiéndonos a los ciudadanos que estamos en la calle y no actúan protegiendo a los funcionarios que están en prisiones que gran país gracias buenas noches Carlos García Barret por esta magnífica crónica un saludo gracias bueno una saturación toda esa zona del sur de España Cádiz y Bálaga pues claro los presidios están llenos de la gente que comete los delitos en esa zona que están en torno al narcotráfico ya hemos visto que costó la vida a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate y lo que podrá continuar ocurriendo antes decía que esto no se va a arreglar con mayor presencia policial ni construyendo más cárceles evidentemente esto es una cuestión social donde hay una provincia como es Cádiz por ejemplo y una determinada zona en torno de la Algeciras y la línea de la Concepción cuyo modus vivendi de una buena parte de la población están en el entorno de la droga o sea no de otros delitos de la droga en concreto esto es un síntoma más de ese enfermo que es la provincia de Cádiz es decir yo el otro día nuestro querido Fernando Fánego colaborador de este programa me invitó a participar en su programa de radio y hablamos de este tema precisamente y yo le comenté lo mismo que diré ahora es decir esto no hay que tomar medidas estructurales no vale solo con más medios policiales que son necesarios más recursos humanos policiales que también son necesarios sino a cometer medidas estructurales que hagan que la relación coste-beneficio entre traficar y participar del tráfico de drogas y dedicarse a otra actividad legal pues no compense o sea las personas que cometen este tipo de delitos pues que no les compense involucrarse en esta actividad bueno al final sacamos esta tristísima conclusión no tenemos seguridad en las calles y tampoco hay seguridad en las cárceles pues nada a ver si alguien se pone a trabajar de una vez con el dinero que nos expolian colacelantiox que tengo que contarles yo algo bueno en el día de hoy para todas aquellas personas que quieren conservarse guapos y bueno pues lo más jóvenes posibles durante el mayor tiempo posible las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colacelantiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colacelantiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacelantiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Javier de la UZ queridísimo mío muchísimas gracias a ti María José y que disfrutes con tus peques con esos mellizos maravillosos y José Luis Barceló muchísimas gracias disfruta con tus peques un poquito más que un poquito más que un poquito más que un poquito recuerda el nombre de ese magnífico programa en Informa Radio por favor bueno tenemos el mundo financiero y estamos también en el termómetro con Cristina Sol y también en la boca del lobo con Javier de Isaac hay un montón de un montón de programas María José pues ahí estaremos escuchando muchísimas gracias señoras y señores nos vamos mañana especial residencias de ancianos la tortura de vivir en una residencia pública en España prepárense porque el programa es de traca buenas noches Gracias por ver el video.